Siempre va a haber tropezones, va a haber caídas, pero lo importante es levantarte, que sean siempre los mejores en lo que hagan. Él es Luis Donaldo Hernández, un joven que nos demuestra que la juventud y la madurez no son virtudes opuestas. A pesar de la lejanía de su familia y de su corta edad, ha demostrado la madurez necesaria para debutar en el fútbol de primera división y destacarse como un excelente alumno. La disciplina y la determinación con la que Luis ha enfrentado el reto de convertirse en un futbolista profesional es digna de admirarse. Es una satisfacción enorme, inexplicable. Llega el momento en que estás ahí, pero como que crees que es un sueño. Llega un momento en donde todo el esfuerzo que he hecho, que ha valido la pena, pues se convierte en realidad, aunque aún faltan más momentos por vivir. Nunca bajen los brazos, siempre va a haber tropezones, va a haber caídas, pero lo importante es levantarte, que sean siempre los mejores en lo que hagan. Eres líder, ¡descúbrete!